...controlar al volcán, ni modo de decirle al volcán, cállate, ¿verdad? Vamos a ver a Yair Ramos que hace un full track acerca de lo que aconteció, la protesta de los aficionados después de la derrota gravísima allá en Pachuca. Ni una derrota vergonzosa y humillante, ni siquiera cuatro goles pueden hacer que Tigres hoy se preocupe. No, 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 yo creo que tanto preocupación hoy. ¿Se alarme? No, alarme no, esto apenas inicia, ¿no? ¿O se frustre? No, frustración no, frustración no, frustración no, frustración no. Pero sin duda, una derrota como la que se dio en el arranque del clausura 2009, sin tristeza a los aficionados quienes esperaban con ansias ya el día martes para reprochar la pobre actuación de su equipo. Ya debería de jugar, Sancho. Ya estás adentro, ya es tu hombre, vamos. Vamos gringo, vamos gringo. Más huevos, Pachuca, más huevos. Ellos, es cierto, pueden alentar, cantar, gritar y apoyar durante un partido. Pero está más que comprobado que los hinchas aureazules no pueden reclamar en ningún momento. Demuéstralo, gringo, demuéstralo. Aquí está muerte, Castro. Apenas ha comenzado el torneo y José Antonio, el gringo Castro, no aguantó la presión de los aficionados que se presentaron hoy en Soa Sua. Prefirió recurrir a la seguridad para callar la voz de la afición. ¿Vas a callar? Después de esto, Tigre se entrenó ya sin presión, trabajo regenerativo para los que tuvieron actividad ante Pachuca. Mientras los suplentes realizaron interescuadras ante la filial de Primera A, quien por cierto, también fue goleada 5-0 ante León. La afición reclamó hoy y fue callada. Lo cierto es que no hay duda. Ellos estarán ahí y en mayor proporción el próximo sábado en el universitario, apoyando a sus jugadores, quienes ahora sí ocuparán mucho de ellos. Efectivamente, al equipo de los Tigrillos los golearon en León, Guanajuato. Les metieron 5 goles a 0, pero en muy rápidos minutos. Fíjate que el equipo de los Tigrillos les metieron los goles en este minutaje. Luis Nieves les mete el primero al minuto 4, luego Everaldo Vegines al minuto 9, luego Roberto Vargas al minuto 19. O sea, a los 19 minutos ya iba perdiendo Tigrillos 3-0. Al minuto 25, Emiliano Rodríguez el 4-0. Y al minuto 41, Luis Nieves el 5-0. Y en el segundo tiempo ya no atacó el equipo León. Pero hay una explicación. De repente, como la Federación Mexicana de Fútbol ha ordenado que los equipos de las grandes, primera división, formen cuadros para tener sub-20 el año que entra y los sub-20 jueguen en todas partes, quitaron a todos los viejos, a los eternos... La Federación Mexicana de Fútbol ha ordenado